En fin, pero vamos adelante con nuestra siguiente sección en este lunes 9 de enero y ya sabe usted, regresamos para remover las neuronas con Jacaranda Correa. Ahí está Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22, quien está con nosotros, como he dicho, para remover, remover las neuronas. Jacaranda, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Julio? Ya te vi que estás en nuevo escenario ahí. Sí, 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 pues hay que, cuando menos en apariencia, hay que renovarse tantito. Renovarse o morir, Julio. Así es, Jacaranda. Sí, así es. Qué gusto de verte. Igualmente, mi querido Julio, ya te extrañaba. Bueno, pues ahora hay que tomar otras vacaciones para recuperarse de las vacaciones porque ha estado intenso, pero bueno, pues muy contenta de regresar con un año pues muy bonito que promete cosas. Ya luego las iré contando por acá, nuevos proyectos, pero bueno, por lo pronto vamos a lo que hoy nos toca, mi querido Julio. Sí, ¿qué nos tienes? Pues mira, fíjate que mientras la mayoría de la gente estaba concentrada en la mediática cobertura de la captura del hijo del Chapo, ¿no? Todas las consecuencias de esa acción, luego lo del choque de la línea 3 y pues de ahí una escalada de violencia que me impactó mucho, violencia verbal entre periodistas de un bando y de otro, gente de partidos por todo esto que estaba ocurriendo. Bueno, haciendo caldito de huesos y restos, como digo yo, y pues bueno, aprovechando de una forma infame las tragedias de un lado y del otro. Bueno, pues en medio de todo esto, Julio, entre el 4 y el 5 de enero, tres estudiantes en Guadalajara estaban siendo trasladados al penal de Puente Grande en Jalisco. Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas, a quienes se les dio prisión preventiva, acusados de despojo con violencia de inmuebles y aguas. Eso es muy importante, Julio, porque mañana se va a retomar esta audiencia, mañana 10 de enero a las 8 de la mañana, hasta donde se tiene información. Esos son tres jóvenes activistas, defensores de un parque en Guadalajara, el llamado Parque Huentitán, que lleva décadas en disputa. Es complejo toda la historia de este lugar que seguramente tú conoces muy bien y yo invitaría más bien a la gente a que se meta ahí a googlear que es el Parque Huentitán, con H, porque es complejo. Llevan décadas, repito, lleva décadas de disputa, es una zona de reserva y lo que ahí se quiere construir ahora es un complejo inmobiliario, departamentos, hotel, centros comerciales y, bueno, por ahí le van a agregar uno que otro parque. Pero, bueno, el pan nuestro de cada día, Julio, capital, extractivista, intereses políticos y económicos, rapaces que siguen impunemente acabando con zonas de reserva y, pues, no les interesa el medio ambiente. Pero lo que yo quisiera traer hoy a la reflexión y donde quisiera depositar la mirada es en dos puntos, uno a nivel global y otro a nivel local, sobre el caso de estos tres estudiantes encarcelados. La primera, eso tiene que ver con una cosa global porque es el síntoma de una época, Julio, hemos visto en el mundo entero y sobre todo en América Latina, en los últimos años, yo creo que la última década, una década de resistencia, cómo cientos de miles de personas, pues, de activistas contra este capitalismo extractivista y este sistema financiero, pues, que están dañando el medio ambiente, son criminalizados y en otros casos son asesinados, ¿no? Nada más para dar un pequeño dato de acuerdo a Global Witness, que es una organización global que hace todo un estudio sobre violencias contra defensores ambientales. En los últimos diez años, ¿no? Diez años de resistencia que llama esta organización, mil setecientas treinta y tres personas han sido asesinadas en todo el mundo. Y para dimensionar esta violencia, cada dos días, en promedio, se consuma un ataque letal en contra de una persona que decidió defender bosques, selvas, agua, fauna, tierra, en fin. La mayoría de todos estos ataques, criminalizaciones, asesinatos, hostigamientos, casi el setenta por ciento ocurre en América Latina. Así es que estos tres jóvenes, de alguna manera, forman parte, repito, pues, de todo un síntoma a nivel global. Segundo, Julio, y esta es una mirada local, y aquí es en donde yo creo que tenemos que ir escudriñando y entendiendo lo que está pasando. Primero, decir que son admirables estos tres jóvenes, que son la cara más visible de esta defensa, de esta resistencia en el Parque Huentitán. Pero es una resistencia de varias personas, son jóvenes, vecinos, organizaciones civiles, quienes desde el año pasado decidieron acampar ahí para resistir y evitar que se construya este proyecto que hoy se llama Icónica, porque no quieren que se destruya esta reserva. Icónica. Icónica, perdón. Mi preocupación, mi temor, Julio, es que estos estudiantes queden atrapados o estén hoy mismo atrapados en medio de una disputa política, sin intereses del gran capital, pero también en la disputa entre Enrique Alfaro, gobernador de Guadalajara, el movimiento ciudadano, y la UDG, que como sabemos, ¿no?, es una universidad pública, pero que durante décadas se ha vivido secuestrada por los intereses políticos y económicos de un grupo liderado por Raúl Padilla, al que se le ha llamado, no son mis palabras, hay infinidad de documentos, pues un cacique cultural de Guadalajara, ¿no? Y quién ha usado esta universidad para sus fines políticos, económicos y culturales. Entonces, creo que lo importante es no olvidar que esta disputa política, y en la que pueden estar atrapados estos jóvenes, inició desde hace un par de años, ¿no?, en una confrontación entre Enrique Alfaro, este, Raúl Padilla, porque cuando llegó Enrique Alfaro, tú lo sabes, Julio, pues eran amigos, ¿no?, habían establecido alianzas, y bueno, pues todo iba, este romance iba caminando, ¿no?, hasta que de pronto, pues hubo una ruptura, por varias razones, entre ellas porque Enrique Alfaro acusaba a Padilla de estar usando la Universidad de Guadalajara para toda la estructura para crear un movimiento político, un partido político que se llama Hagamos, y que está, pues, apuntalado por Raúl Padilla. Todo esto comenzó, si lo recordamos, desde el 2021, cuando entró en una disputa el presupuesto que se le, que el gobierno de Jalisco le quita a la Universidad de Guadalajara, 140 millones de pesos, que estaban destinados a este, a este proyecto que es el Museo de Ciencias Ambientales, que es un dineral, porque se llevan gastados 5 mil millones de pesos, o sea, un dineral, y entonces el gobierno de Jalisco le quitó esos 140 millones de pesos, ¿no?, y luego, bueno, hasta la Suprema Corte de Justicia tuvo que intervenir, todavía están en litigio. Lo otro fue el año pasado el recorte de los 40 millones de pesos, en donde ya el actual rector de la UDG, pues ha estado intentando defender que le regresen ese dinero, pero bueno, ahí hay toda una, una disputa, y Enrique, yo no les voy a quitar nada, porque este dinero, lo que ustedes están haciendo es utilizar la estructura de la universidad para marchas y diversos movimientos mediáticos, ¿no?, en contra de mi gobierno y para apuntalar este partido político o este movimiento que se llama Hagamos. Y solo para redondear, Julio, o sea, para meterle todavía un poco más de complejidad a este asunto, y por lo que yo digo que me preocupa que estos jóvenes, que estos tres jóvenes que legítimamente están defendiendo un territorio junto con otras organizaciones ambientales, solamente, nada más para terminar, fíjate que estos, estos dos personajes, Enrique Alfaro y Raúl Padilla, pues son, se le llama, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano en Guadalajara, tú lo debes saber, hay varios colegas, lo han llamado Movimiento Inmobiliario, ¿no?, Movimiento Ciudadano, porque la familia de Enrique Alfaro tiene una constructora que se llama Tierra y Armonía, su tío. Y luego la UDG, que está también con intereses de Raúl Padilla, aunque ya tiene un nuevo redactor, pues también tiene su propia inmobiliaria, desde donde han apuntalado varios proyectos y que se llama Uniterra, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a dudar, Julio, con dos personajes que están en disputa, que además tienen intereses inmobiliarios, ¿no?, que no se estén ahí, digamos, que presionando o que se hayan tomado a estos tres estudiantes como rehenes para arreglar cuentas personales de intereses financieros, inmobiliarios, ¿no?, y que esto realmente pueda ser un instrumento de presión para lograr la liberación de los tres estudiantes. Julio, y termino, fíjate, con una pregunta. Cuando escuché la conferencia hace unos instantes, que dio justamente el rector de la UDG, ¿no? Que no se criminalice a los estudiantes, pero sobre todo yo invitaría a la gente, a colegas periodistas, a este espacio, a que realmente vayamos más allá de lo que está ocurriendo, que no nos vayamos solo con las apariencias y que realmente entendamos lo que está detrás de esta criminalización, de la protesta que han mantenido varias personas en contra de que, pues, se acabe este llamado Parque Huentitán. Julio, ¿cómo ves? Jacaranda, qué bueno que tocas ese tema, porque es uno de esos momentos en los cuales hay un momento de protesta que es legítima, que es válida, que es defendible, por una causa justa, pero al mismo tiempo el propio entorno político de esa batalla persistente entre los poderes del gobierno jalisciense de Enrique Alfaro, el Movimiento Ciudadano, y Raúl Padilla, que ha sido el controlador de la Universidad de Guadalajara durante décadas, que es el virtual jefe político acusado de ser el cacique de la UDG, y en ese pleito entre esas dos grandes fuerzas, duelo de dinosaurios, pues, una causa justa y defendible, como es la de este tema, que si lo analiza uno, pues, efectivamente, hay una serie de maniobras para beneficiar a la empresa Iconia, y es justa la defensa que hacen jóvenes y colonos de aquellos rumbos, pero con el contexto que afortunadamente das con mucha precisión. Así es que, Julio, bueno, pues, habrá que estar atentos a ver qué pasa mañana, que es cuando se va a determinar qué va a pasar con la situación de estos tres jóvenes, a las ocho de la mañana se reactiva la audiencia, y, bueno, pues, solamente estar atentos y no olvidar que también el año pasado ya otros jóvenes de la Universidad de Guadalajara estuvieron protestando acuera de la casa de Raúl Padilla y del propio rector Lomelín. Villanueva. Exacto. Villanueva. Villanueva, exacto, ¿no? Pues, diciendo, ¿qué onda es momento de renovar todo esto? Porque aquí no estamos de acuerdo con todos los manejos, con toda la corrupción, porque tú sabes de esa UDG, realmente se maneja con mucha opacidad, porque tienen incrustados diputados y gente en las cámaras para que no sea auditada una universidad que es pública, Julio. Así es que, pues, habrá que estar pendientes, querido Julio. Pues, ya seguiremos platicando. Bienvenida, buen año, muchos proyectos por delante. Ya nos irás platicando de todo lo que irás haciendo en este 2023 y, por lo pronto, pues, gracias por esta oportunidad de remover las neuronas a Caranda Correa. Gracias, Julio. Un gran abrazo también para ti y para toda la tripulación Astillero. Felicitar la querida Adriana Buentello, porque toda la tripulación mantuvo a flote este barco en las vacaciones de una gran, gran, gran forma. Yo los podía ver de vez en cuando, de manera diferida. Y la verdad es que fueron unos programas excelentes. Así es que un abrazo a todas y a todos, querido Julio. Gracias, a Caranda. Seguimos en contacto. Hasta luego.